Sí, nos vamos a Catar, es maravillosa la presentación que ha hecho Julián, ahí en Catar nos están esperando ellos dos, Martín Ricolfe Mendozino y también Juan Manuel Lotartaro, creo haberlo dicho bien, o Lotartaro. Me parece que es Lotartaro, pero nos preguntamos a él. Es que no puse la tilde acá cuando lo escribí. Ahí nos va a decir, ahí nos va a decir. Hola chicos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Los escuchamos perfecto y están en Dubái. Cuéntenos primero qué hora es, cómo se pronuncia tu apellido, bien, y muéstrennos un poquito. Viajemos con ustedes. Bien, antes, perdón que te corrija unas cosas, no estamos en Dubái, estamos en Doha, es la capital de Catar. Yo dije Dubái, yo dije Dubái, perdón. Exactamente. El apellido muy bien es Lotartaro. Bien, impecable. Y bueno, cuéntenos su historia, qué hacen ahí en uno de los lugares más impresionantes del mundo y muéstrennos sobre todo. No sé si se alcanza a ver, ahí está. ¿Se ve? No sé si se alcanza a ver. Ay, sí, ya estoy viendo. Mirá lo que es eso. Ustedes lo ven, ¿verdad? Sí. Maravilloso. Ahí está. ¿Qué es? Bueno, acá estamos como en el centro financiero de Doha, ¿sí? Digamos, tenemos los edificios, digamos, rastacielos, muy, muy lindos, muy luminosos. Este, y tenemos, digamos, acá al lado, la playita, digamos, tenemos, ahí se puede ver. Lo vamos a poner de pie para que lo puedan ver. No sé si se va a ver porque acá es de noche, pero... Sí, sí, se ve. Se ve bien. Y ese, ¿qué es lo que es? ¿Un barquito? Ese es un barco, exactamente. Ahora no está justamente funcionando, pero suele ser un barco de paseo. No está funcionando, pero tiene como luces adentro. Claro, claro, no está para la gente, por decirlo de alguna manera. La han puesto como atractivo turístico, nada más. Bien, está decorando. Se ve en el océano, exactamente, está decorando. ¿Qué hora es ahí en Qatar? Bueno, acá son seis horas más, así que serían las nueve y media de la noche. En este momento. Y, bueno, tenemos, a diferencia de ustedes, que están con nueve grados, ¿no? ¿Verdad? Sí. Nosotros acá tenemos... Hoy fue un día de sensación térmica, ¿de cuánto? 54 grados. No. ¿Qué? No. 54 grados. Exactamente. 54 grados. Literalmente, quien use anteojos literalmente o lentes se le van a empañar. Claro. Sí, 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 bastante pesado. Es loco. Por eso, por eso, acá, digamos, lo que se mueve mucho es la noche, digamos, la vida nocturna, generalmente, sobre todo en esta época del año que es la más calurosa de todas. Claro. Bueno, pero es Qatar, así que me imagino que, no sé, en la parada del colectivo te deben rociar con agua congelada, en el micro el aire acondicionado debe estar... Cuéntenme eso. Me sumo al pensamiento de Marisol. Sí, digamos, aire acondicionado tenés en todos lados, obviamente, que el aire acondicionado es infaltable acá, ¿no? Justamente, hay en algunas zonas que lo están implementando ahora, de acá dos años falta para el Mundial, pero están implementando que salgan de las alcantarillas al aire libre, obviamente, de las alcantarillas sale aire acondicionado. De hecho, en los estadios que están construyendo también, digamos, hay sistemas de aire acondicionado especiales para, justamente, el tema, digamos, de aclimatar mejor para los jugadores, para, digamos, la gente que está en el estadio, ¿no? De hecho, voy a dar el dato futbolero, ya que me metí en el tema. El Mundial, que siempre es en junio o en julio, o entre los dos, allá sería un verano insoportable, por eso lo van a hacer en noviembre el Mundial, noviembre, diciembre del 2022. ¿Igual hace calor como es en noviembre, diciembre allá? No. Noviembre, diciembre todavía hace calor, se puede decir que una sensación térmica de 30 y pico de grados. Ya enero, febrero puede llegar a una sensación térmica de unos 25, lindo, lindo. El problema acá es la humedad, por más que estemos en un desierto, al mismo tiempo tenemos una costa acá al lado. Claro. Entonces, enero, febrero sí es bonito, es bonito, es agradable, se puede salir, no te digo un busito, pero sí una remerita, remera a mangas largas, pero ya en noviembre va a seguir haciendo calor, no 54 grados como hoy, pero unos 30 y algo va a estar. Digamos que se puede jugar, se puede jugar tranquilamente en los partidos. Totalmente, exactamente. ¿Y qué otro tipo de lujito están planeando? Recién hablaban de esto de que salga aire acondicionado desde las alcantarillas, ¿qué otro tipo de preparación están viendo? Bueno, lo que sí se ve mucho, que se están preparando mucho en cuanto a infraestructura, acá tienen mucho lo que es hotelería, se está construyendo muchísimo y de hecho ahora se finalizó un sistema de metro este último año, que es muy, muy moderno para movilizarse y la verdad, ahora no sé si está funcionando, pero la verdad que estaba funcionando hasta antes de lo de la pandemia, digamos, y la verdad que era muy, muy bueno y muy accesible, sobre todo porque es una ciudad que hay que moverse, es necesario moverse por debajo porque realmente el día es muy, muy caluroso, así que tienen mucha, mucha inversión, muchísima inversión en todo lo que es infraestructura. Yo quiero preguntarles por la historia, no sé si querés contarme la tuya, la de los dos, pero ¿cómo llegan a ese lugar? Porque uno cuando dice me voy de Mendoza, capital, y bueno, no sé, se va a Inglaterra, se va a España, se va a mil destinos, pero no se va normalmente a Catar, ¿por qué Catar? Mirá, sinceramente nos equivocamos de país, caímos acá. Mentira, ¿verdad? No, 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 hablando un poco en serio, son dos historias completamente diferentes. Por mi parte, te la resumo rápido, así también puedes, Juan, contar la suya. Yo estudié allá en Mendoza para tripulante de cabinas en el Instituto Ceneas, ahí que está en la calle 9 de Julio, y bueno, buscando, buscando, dije, bueno, veamos cuáles son las mejores aerolíneas, y justo me encontré con Catar, me enteré que fue a Buenos Aires a hacer su entrevista, y dije, bueno, no puedo perder esta oportunidad, gracias a Dios estoy acá. Un visionario, un visionario, mirá si hubieses ido a una entrevista de la TAM argentina. Bueno, por mi parte, digamos, yo fui también a la misma entrevista, digamos, ellos generalmente hacían estos open day, como lo llaman, donde uno puede ir, digamos, y, digamos, pasa por distintas etapas. Y, bueno, yo estaba motivado por trabajar afuera, tenía ganas de conocer un poco el mundo, y, bueno, la verdad que fui a la entrevista y quedé directamente. Entonces, también tuve un poco de suerte. Pero, bueno, la idea era esta, justamente, conocer y viajar un poco, y, bueno, me fue llevando a este lugar, y, bueno, la verdad que muy contento. ¿Cómo es la situación con la pandemia, chicos? Bueno, a ver, acá no salimos por número de DNI, acá no hay toque de queda, pero sí es obligatorio, aunque no sé si alcanzan a ver, hay gente que todavía no lo está usando, el uso de máscaras. Eso es obligatorio. Por ejemplo, para entrar a los supermercados, es obligatorio el uso de máscaras. Además, acá se ha implementado una aplicación que todo el ciudadano la tiene que tener, que te muestra un código de barra y tiene tres, cuatro colores, creo que tiene, que es el verde, que quiere decir que no estás infectado, amarillo, que pasaste por al lado de alguien que estuvo infectado, rojo, estás infectado, y gris, que tendrías que empezar el tratamiento. Claro, exactamente. ¡Qué fuerte! Y eso se debe presentar a cada lugar donde uno entra, se tiene que presentar. Exactamente. Sí, sí. Bien. En cualquier lugar, supermercado, cualquier lugar donde uno va, tiene que mostrar que tiene la aplicación que está funcionando, obviamente con barbijo. Explíqueme cómo funciona la aplicación para determinar si sos una persona que tiene la enfermedad, que no estaría comprendiendo esto que te señale que pasaste por al lado de una persona que tiene COVID. ¿Cómo funciona? Bien, perfecto. Funciona a través de un traqueo, a través de un seguimiento. La aplicación, cuando uno la activa, tiene que tener el GPS activado. A cada ciudadano se le ha hecho, no digo el test, pero la mayoría de las personas acá son dos millones de personas, más o menos, y ya llevan más de 500.000 test hechos. Así que cada uno tiene un archivo. Entonces, según ese archivo, por ejemplo, si yo ahora estoy pasando, ojalá que no, pero la persona que tengo adelante estuvo con COVID, esta persona, si se ha recuperado, va a estar en amarillo. Por lo tanto, si nosotros dos coincidimos en el mismo lugar a través del GPS, eso le manda una información al gobierno, al sistema de salud, y de ahí me la mandan a mí. Es tremendo, es tremendo lo que están contando, porque siempre que vamos para allá, a los Emiratos o por ahí cerca, nos sorprendemos de la tecnología para pequeñas cosas, como recién preguntábamos, va a salir aire acondicionado abajo. Ahora es la tecnología en contra de la pandemia. Ya me fue lo que te iba a preguntar, la verdad. Pero si querés, esperamos que te venga de nuevo la pregunta, y les vamos consultando por los estadios, chicos. ¿Cuántos estadios se están preparando? ¿De qué manera? Para el Mundial, ¿no? Obvio. Perfecto. Bueno, mira, con respecto a los estadios, lo que está pasando es que en este momento están un poco parados con el tema de la construcción, por todo lo de la pandemia, y recién el año que viene van a empezar las inauguraciones de los estadios, digamos. Pero como, digamos, tenemos algunos estadios, por ejemplo, el Lucey. El Lucey es el estadio principal donde se va a jugar la final del Mundial. Es un estadio que es para más de 90.000 personas, si no me equivoco, 94.000 personas. Y tiene una inversión enorme, más de 2.000 millones de dólares. 2.105 millones de dólares. Exactamente. Y lo que tiene de interesante es que, como es para un evento, digamos, muy particular, digamos, lo que va a pasar después del Mundial es que está preparado como para desmontarlo y utilizarlo para otras actividades. Claro, claro. Mira, ¿y cuántos están en construcción? Mira, por lo que sabemos, por el momento, alrededor de dos o tres están en construcción. Han terminado también unos dos o tres. Justamente nosotros acá estamos viendo uno, no se los puedo mostrar porque está todo oscuro, no lo van a ver, está pasando la costa. Que intentamos entrar ayer, directamente nos dijeron que no. Que no. Sí, no se podía, pero está en construcción, también se va a utilizar el estadio, no sé si saben, se lo informamos, el año pasado estuvo el Mundial de Atletismo para Jóvenes, se hizo también acá en Catar, y está también habilitado para jugar el Mundial, entre otros. Yo quiero aprovechar, no sé si nos quedan dos minutos o qué, si podemos cruzar un poquito la calle, corrernos de esa casi dársena que estamos y ver qué hay del otro lado. No sé por dónde se cruza, parece una autopista también. Y preguntarte, ya que nos quedamos ahí, ¿es futbolero el catarí? ¿Conversan de esto, hablan de esto, ¿es parte de la vida social del catarí o no? Mirá, te voy a explicar una cosa. Acá en Catar, la población es de 2.300.000 y algo. Casi todos están en todas. Exactamente. Tan solo, yo mientras te voy contando, estoy buscando algún lugar para poder cruzar. Si querés, contame. No pasa nada, era una idea, nada más. No, 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 sí, obviamente. Tan solo, 250.000 personas, de esas 2 millones, son cataríes. Los demás son todos extranjeros. Ah. Es un país totalmente extranjeros. Entonces acá podés ver de todo un poco. Podés ver mucha gente de Filipina que está abocada al básquetbol. Podés ver gente de la India que está abocada también al críquet. Acá se juega mucho el críquet. Pero como para que se den una idea del crecimiento del país, en el año 2000, tenían 500.000 habitantes. Hoy son 2.800.000. Claro. Exactamente. Claro, impresionante. Impresionante. Chicos, ¿cómo es la vida ya en cuanto al económico? Porque por lo que estamos viendo es una gran ciudad, pero de allí a cómo se da la calidad de vida, a una distancia o no, nos contarán. ¿Quieres responder algo? Sí, digamos, la ciudad, en sí, la infraestructura, se está trabajando mucho, como te dije, se está haciendo, por ejemplo, un puerto nuevo, que se terminó el año pasado, se está trabajando mucho en infraestructura para mejorar también la calidad de vida acá. Lo que me han dicho, los que viven hace mucho tiempo acá, es que con respecto a hace unos años atrás, se incrementó el costo de vida en la ciudad. Chicos, tenemos mucho, no sé si es viento, mucho ruido en la comunicación. Tendremos que alejarnos entonces justamente de la autopista. Claro, están los autos por acá. Bueno, si no podemos cruzar, no pasa nada, preferimos escucharlos bien, así podemos aprovechar los últimos minutitos. Nos decían... Perfecto. No, no, le respondías la pregunta, Marisol. Ah, sí, sí, sí. Sí, lo que decía es que en cuanto a calidad de vida, digamos, lo que tiene de particular acá, por ejemplo, no se pagan impuestos. ¿Sí? ¿Cómo no se pagan impuestos? Es algo muy raro para nosotros. No, no se pagan impuestos, digamos, es uno de los pocos países en el mundo donde no se pagan impuestos. Y tiene un ingreso per cápita muy importante, digamos, creo que es el número uno del mundo, si no me equivoco, el ingreso per cápita. Digamos que en cuanto... Económicamente es un país que está muy bien, que está muy desarrollado y sobre todo por el tema de el gas, exportación de gas y se dedican también a petróleo y también tienen otras actividades más relacionadas con el turismo. ¿Ningún impuesto pagás? No, de hecho no pagamos. Normalmente internet no. A ver, ¿y cómo es el servicio de salud? ¿Cómo es la educación? ¿Es gratuita o no? Mirá, la educación por lo que sabemos no es gratuita. Imagino que más ha entrado acá en Doha, pero al menos no lo es. Sí tenemos escuela al ser un país musulmán. No he visto todavía colegios mixtos. Son colegios para varones y colegios para mujeres. Eso en cuanto a la educación. Y en cuanto a la economía, me quedé pensando en algo nada más. Dos datos curiosos. Acá lamentablemente hace tres años tuvo un bloqueo Qatar por parte de todo lo que es el Golfo, pero para que se den una idea, el dólar subió, por ejemplo, le estoy dando un ejemplo, a 3.65 y hace tres años que sigue en 3.65. Claro. Sí. Impresionante. Sí, otra estabilidad. Imagínate que acá estábamos sorprendidos con lo de los impuestos. Imagínate en la Argentina, donde es uno de los países que más pagamos impuestos para absolutamente todo. Me ha encantado. Ojalá algún día podamos estar con ustedes más temprano, así lo vemos de otra manera, con otro movimiento. Ojalá algún día podamos estar en Qatar con ustedes. ¿por qué no? Está bien, estoy soñando poquito. Marisol se va. Tenés razón, Marisol. Estoy soñando muy poco. Mirá con lo que me estaba conformando. Martín, Juan Manuel, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. ¿Puedo mandar un saludito? Obvio, aprovechen. Sí, a mi sobrino, Valentino, que bueno, hace como un año que no lo veo. Toda mi familia que está mirando. Y bueno, a todos mis amigos que están por allá, por Buenos Aires. Bien. Y Martín. Mi familia, mis hermanos, mis amistades, Frank, Grinelli, Jimena, Iván, Rosana, Juan Pablo, Andrea y los demás. Sí, a Esteban y Rolo. Y todos los demás. Fabiana, Nacho. Pero un montón de gente. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Gracias por este contacto. Chao. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao. Martín y Juan Manuel, desde Doha, Catar, uno de los lugares que te vuelven loca, Marisol. Otro mundo. ¿Puedo? Y la verdad? ¡Gracias!